La niebla marina cubrirá la mayoría de la región esta noche. Es posible que mañana por la mañana caiga algo de llovizna. Durante el día, el cielo estará más soleado. Estará nublado de nuevo por la noche. Hará un poco de viento en los valles internos y en la costa de Gaviota esta noche. Mañana por la mañana estará tranquilo. Por la tarde soplará la brisa en toda la región. El viento soplará por un tiempo prolongado en los valles internos. Mañana las áreas costeras estarán frías. Parecerá más como invierno que primavera. Los valles estarán templados. Se recomienda tomar un café caliente por la mañana. Mañana las bajas temperaturas estarán en los 40 en los valles y los 40 en los 50 en las áreas costeras. Las áreas costeras del condado de San Luis Obispo rebasarán los 50 en iniciando los 60. San Luis Obispo estará a mediados de los 60. La costa central estará iniciando los 60. Biotin y Cuyama pasarán de los 65 grados. El sur de la costa estará iniciando los 60. Las temperaturas estarán por debajo del promedio. El pronóstico del tiempo para los siguientes 7 días. El resto de la semana estará frío y nublado. Este fin de semana estará más agradable y con más sol. Santa María estará mayormente en los 60. Se estará iniciando los 70 a partir del domingo. Santa Bárbara estará a mediados de los 60 durante la semana laboral. Estará en los 70 a partir del sábado. Santínez pasará de los 65 grados hasta el viernes. Luego volverá a los 70. Lampo que estará en los 60 toda la semana. A partir de este fin de semana hará un poco más de calor. Las cinco ciudades rebasarán los 50 e iniciando los 60 esta semana. En mañana será el día más frío. San Luis Obispo estará a mediados de los 60 esta semana laboral. Estará en los 70 el domingo y a principios de la próxima semana. Y Paso Robles estará en los 60 hasta el viernes. Después estará en los 70. Este fue un vistazo a su pronóstico del tiempo.